Aspecto de la obra que se lleva a cabo, agua bajando a la orilla del río Gualí. Ustedes observan el muro de contención que se está haciendo. Entonces, se lleva a cabo margen derecha, agua bajando del río Gualí. Ahí observamos la alcaldía municipal. Ahí está bajando la tubería para sepultarla. En esta obra, al fondo vemos el puente Agudelo. Esperamos que estas obras de contención del río Gualí están de beneplácito para la ciudad. Observamos claramente aspectos de la obra. Con la cámara de Tiberio y Bursi a Godoy, del puente López, la construcción del muro de contención a la orilla derecha del río Gualí. Onda Tolima. ¡Gracias!